Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra no a enseñarnos cómo es el cielo, sino cómo se va al cielo. Para ello, nuestro Señor toma dos ejemplos de un mismo elemento, la semilla. A pesar de la semilla ser algo tan pequeño e insignificante, dentro de ella hay vida, capaz de que ahí salga un gran árbol, de raíces profundas y con frutos. Pues bien, el reino de Dios es como esa semilla, que a pesar de poder ser olvidada por estar enterrado bajo la tierra, es capaz de un día germinar. Nuestras palabras y obras son semillas que podemos cultivar en el alma de tantas personas, que a pesar de que parezcan que la entierran, un día pueden salir un buen fruto. Esto nos puede recordar a los padres de familia, que muchas veces no ven el fruto de las buenas costumbres cristianas en sus hijos. Pero si ellos sembraron bien esa semilla y rezan constantemente, tarde o temprano verán la conversión de un hijo. Por eso San Agustín, que se convirtió después de 33 años, gracias a las oraciones de su madre, decía que cuando una madre se arrodilla, un hijo se levanta. Pidamos en ese día a nuestra señora, por la conversión de aquellas personas cercanas a nosotros, para que pronto en ellos germine el reino de Dios en sus corazones.